Y esto es, de lo nuevo, nuevo, imaginación, huastecas Un día sin verte yo estaré, yo tu pedido no casoaré En soledad me marcharé, sin decir nada yo partiré Duele tanto el corazón, duele por tu desamor Y comienza a sangrar, y comienza a llorar Ya no volvería a cantar, ya no volvería a reír Solo quiere sufrir, solo quiere morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Con su amor Un día sin verte yo estaré, yo tu pedido no casoaré En soledad me marcharé, sin decir nada yo partiré Duele tanto el corazón, duele por tu desamor Y comienza a sangrar, y comienza a llorar Ya no volvería a cantar, ya no volvería a reír Solo quiere sufrir, solo quiere morir Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Tú sí has matado todos mis sueños Tú sí has matado mis sentimientos Con su amor ¡Gracias!